Carlos Viver fue confirmado en el Festival de Viña del Mar entre el 23 y el 28 de febrero. Carlos, felicitaciones. ¿Cuándo se enteró de que iba a estar incluido en el Festival allá en la Quinta Vergara? Hola Jota, somos la provincia. Buenas tardes. Me enteré que iba a Viña cuando me confirmaron que Marc Anthony había cancelado porque tenía 14 días de conciertos en Girardot, Flandes y El Guamo. Así que será un placer estar en el monstruo de la Quinta Vergara porque la Quinta de Vergara es Sofía que siempre queda de quinta en todos los premios. Bueno, hombre, a propósito, ayer fue la cuarta vez nominada, no estuvo en los Lobos de Oro, pero bueno, en fin, pero importante que la nominen. Óigame, Carlos, ¿cree que el 2014 será mejor que el año pasado? Difícil, ¿no? Bueno, eso uno lo dice antes de que llegue el predial y fue estos rodamientos, pero creo que este año será para reafirmar los sonidos de la costa caribe, de la sierra y esperar a que siga en pie mi invitación para cantar en el mundial porque con estos tiquetes tan caros me va a tocar cantar bien. Muy bien. ¿Alguna canción nueva que piensa lanzar a dúo antes de los Grammy? Este, íbamos a grabar una canción con Don Omar, pero nunca llegó al estudio. Lo seguimos esperando, pero ahora la opción más fuerte es usar una de nuestras canciones, la provincia, como lema de una campaña presidencial. Estaremos en la de Oscar Iván con la canción Tengo Fe, Tengo Fe. Jota, gracias, un saludo para ti y somos la provincia. Buenas tardes. Buenas tardes.